O sea, si yo quise componer, voy a ir ahora y hacer una música. Me gusta este lugar, me gusta mi barrio, me gusta este cielo, me gustan los pibes de mi barrio. Señores padres no maten a sus niños con sus sueños frustrados. Te digo que hice ya un canal con el cielo al cenivel, y solamente hago así y quedo impresionado como un film de fotografía. Uy, que bueno estar con ver una moneta, con el brillo y la tormenta. Algo así como habrá confundido y encontrarse a Dios. ¿Cómo me voy a levantar? En dos minutos me canto una canción y me voy contento diciendo Uy, que bueno, y me voy cantando mi propia canción por la calle. La mayoría de las cosas que hice en estos últimos tiempos, los hice para hacernos, para dejarlos ahí. Y vos decís, pa, mirá a qué sirve la música. Entonces las cosas no terminan en cualquier lugar. Porque en realidad las cosas no terminan. ¿Para qué puedo haber escrito esto? ¿Qué objetivo tenía? ¿Vendérselo a alguien? No debe hacer. ¡Vendérselo a alguien! ¡Gracias a alguien! ¡Vendérselo a alguien! ¡Vendérselo a alguien! Gracias.